Por la banda contraria de hitas, el jardín izquierdo ya viene Christopher Familia anotando la del empate y en primera está José Tena con su segundo hit del partido, hit remolcador, van reservas. Acumula puntos, utilizando tus tarjetas de crédito y débito van reservas. Los dominicanos estamos hechos de baseball, Kinder con su nueva imagen y fórmula mejorada, brindando una sensación de frescura a tu piel. Prueba Kinder, suavidad natural. Qué bien ha lucido Tena.